Vamos, cariño. Bébela. Te sentará bien. Pienso tomármela. Es lo que pretendes, lo sé. ¿Qué pretendo? Cuidarte un poco. Estás cansada y tienes mal aspecto. ¿Dónde están las pastillas, eh? ¿Dónde están? Dentro de la taza, ¿no? ¿Las pastillas? ¿Qué pastillas? ¿Pero qué dices? Deja de fingir, Alfonso. He hablado con el doctor Altares, lo sé. Maica, ¿estás loca o qué te pasa? ¿Qué quieres decir? ¿De verdad quieres saberlo? Pues, hombre, no es lo que más me apetece. Tus locuras me aburren. Pero ya que estamos... Esas pastillas han podido ser la causa de la muerte de mi padre. Me lo dijo el doctor Altares, lo sé. Qué casualidad que estén en tu bolsillo, ¿no? También le vas a ofrecer una infusión al doctor. También a él. ¿Estás insinuando que he querido envenenarte? ¿Es eso? ¡Oh, por favor, Maica! Te has vuelto completamente loca. ¿O es que tus amigos te llevan a ver películas de terror y no sabes asimilarlas? Mira lo que hago con la taza envenenada. Mírame. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo puedes ser tan imbécil? ¿Eh? Evidentemente, el alcohol te está haciendo sufrir alucinaciones. Y lo que es peor, creértelas. ¡Eres un sádico! ¿Te crees que con esta humillación vas a hacer que me calle? ¡No! Estás mal, Maica. Muy mal. ¿Por qué no le preguntas al doctor Altares si conoce a algún psiquiatra que te trate? Deberías hacerles a los médicos consultas más serias, pero relacionadas directamente contigo. ¿Se puede saber quién ha contratado a esta gente para los suministros de lácteos? Tuvimos problemas de retraso en la recepción de los envíos y, si me lo permite, problemas con la calidad de los productos. La mayoría llegan bastante próximos a la fecha de caducidad y... Ese no es su problema. He dicho que llamen al acto S.A. Volvemos a trabajar con ellos y punto. Bien. Otra cosa que no entiendo es el nuevo stand ese de la sección del gourmet. Es un gasto inútil. Para dos productos que se venden no vale la pena mantener ese stand. Que lo quiten. Los beneficios han aumentado. Eso dicen los papeles, pero no seré yo quien se fíe de ellos. ¿Quién contrató al nuevo guarda? Ese cretino que no sabe ni dónde está ni con quién habla. ¿Martín? Lo ha mandado la empresa de seguridad que trabaja con nosotros. A la señorita Julia le pareció muy bien. Ah, eso es. Nos quedamos con el primero que llega. ¿Desde cuándo se ha trabajado con esa falta de rigor en esta empresa? ¿Y la promoción de cosméticos? Otra basura. ¿Quién va a comprar una crema a una colonia si se la regalan por el mero hecho de pasar por allí? He dicho que cambien inmediatamente la imagen de ese stand. Ah, y nada de regalos generosos. Bien, toma nota. No se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si en el poco tiempo que no he estado aquí me han armado un caos casi absoluto. Así está el súper, patas arriba. Ah, otra cosa. Usted dirá. He notado que el rendimiento de los empleados ha bajado en picado. Están demasiado sueltos y eso no pienso tolerarlo. Mucho cuidado con esa charlatana de feria que es la señorita Mari Carly. Si saca los pies del tiesto se va a la calle. Don Alfonso, es una de las empleadas más antiguas de la casa, ¿no? Mire, los amiguitos de la anterior supervisora están en la cuerda floja. Ahora yo tengo las riendas. Todo lo que huela a la anterior gestión me produce alergia. De manera que... Ah, y por último, antes de irse, me gustaría ver y analizar los resultados de la auditoría esa que mandó hacer mi suegro con la ayuda de... No sé, siempre se puede aprender algo para mejorar. No he visto los papeles por aquí. ¿Usted sabe dónde están? No, no tengo idea. Es algo que llevó personalmente la señorita Julia. Lo más probable es que se las haya llevado a casa junto con sus cosas. Ya, muchas gracias. Alfonso, quiero hablar contigo. Maica, vengo de trabajar. Estoy agotado y no tengo ganas de escuchar nuevas historias. Yo tampoco tengo muchas ganas de hablar contigo. Pero cuanto antes se termine esto, más tranquilos estaremos los dos. ¿Qué pasa? ¿Nuevas noticias del doctor Altares? ¿O es que has encontrado alguna otra cosa sospechosa? ¿Un escorpión en tu cama? No voy a entrar en tu juego. No vas a conseguir sacarme de quicio. Solo quiero que sepas que esto... se ha terminado. Por fin has entrado en razón. ¿O es que te has dado cuenta de que jugar a detective ya no es tan divertido? Nada de eso. Simplemente que lo he visto todo claro de repente. Y fíjate qué cosa tan rara. Después de tantos años, de tantos engaños, ha sido hoy. Precisamente hoy, cuando he tomado la decisión más importante de mi vida. ¿Te metes monja, cariño? No. Te echo de mi casa para siempre. No quiero volver a verte nunca más. Eso ya lo he oído muchas veces. Maica, cariño, no puedes vivir sin mí. Estás muy confundido. Ya solo puedo vivir si tú no estás junto a mí. Bueno, ponte en contacto con mi abogado. Por supuesto. Pero tú ahora mismo te vas de esta casa. Te recuerdo que hasta que se produzca la sentencia de divorcio, si es que hay divorcio, en cuyo caso puede ser un proceso largo, esta también es mi casa. Luisa, Luisa, por favor. Ya puedes sacar las maletas a la calle. Creo que he metido todas tus cosas. Si falta algo, ya te lo haré llegar. Pero bueno, qué nueva locura es esta. Que te vayas de mi casa inmediatamente. O llame a la policía. Pues estuvo llamándome y llamándome hasta que mis compañeros de piso me dijeron que hablara con ella porque tenía el teléfono colapsado. Sí, cuando se lo propones muy tozura. Y tanto. Yo hablo con mis amigas y me dicen que sus madres no son así. Hombre, hay que reconocer que los padres son un poco rollo. Pero lo de mamá no es normal. Oye, Leticia, tengo mucho que hacer en el supermercado. Pero cuéntame exactamente qué es lo que pasó con tu madre. Bueno, pues por fin habló con ella. Muy suave, normal, después de la que habíamos tenido y me dice que tiene una cosa muy importante que contarme. Monaguillo. Monaguillo, avisa en la ambulancia. En la ambulancia, no, que me da mucho repeluzo. Un taxi, por favor. Bueno, pues un taxi. Bueno, Leticia, dime, ¿qué era eso tan importante que tenía que decirte tu madre? Prepárate. El testamento del abuelo, el que leyó el notario, no vale. El bueno lo guarda mamá, que fue el último que escribió el abuelo. Otro testamento. Ya sabía yo que había algo. ¿Tú sabes lo que dice ese otro testamento? Sí, que mamá no es la única heredera, ahora figuro también yo. Vaya. Y ahí va lo mejor. El abuelo ha reconocido a Julia como hija suya y le ha dejado parte de sus bienes. ¿Cuánto? La tercera parte. Mierda, mierda, mierda. Esto es una catástrofe, Leticia. Esto es una catástrofe. Joder. Papá. ¿Qué has vuelto loca? ¿Cómo se te ocurre sacar el otro testamento de tu padre? El manuscrito. ¿Qué estás diciendo? Lo sabes muy bien. Tu padre escribió esas líneas a punto de morir. No estaba en sus cabales. ¿Y qué querías que hiciera? Maica, eras la única heredera y solo tú sabías que había otro testamento. ¿Por qué no lo destruiste? No te entiendo. Era su última voluntad. ¿Cómo iba a ocultarlo? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque ahora tendrás que compartir la herencia con Julia. ¿Te parece suficiente motivo? Era la última voluntad de mi padre, ya te lo he dicho. Ya, pero muy bien que te lo callaste al principio, ¿verdad? Además, ¿a quién coño le importa lo que diera un muerto? Eres un ser despreciable y repugnante. Si algún día tuvieses conciencia de repente de la clase de persona que eres, te tirarías por un barranco y yo me alegraría, no me pones. Maica, Maica, tú no puedes consentir que una cajera, traidora y ambiciosa comparta tu herencia. Me temo que ya poco se puede hacer. Lo mejor será que te olvides del asunto. Olvidarme. Pero te das cuenta que esta nueva locura tuya va a cambiar nuestra vida. No lo comprendes. Te recuerdo que nuestras vidas ya habían empezado a cambiar. A propósito, devuélveme las llaves de esta casa. Por mí puedes ponerlas un marco si quieres. Y en lo sucesivo, si tienes que venir a por algo, llama a la puerta. No te va a resultar tan fácil separarte de mí. De momento me conformo con perderte de vista. Eso solo ya me hace muy feliz. ¿Y cómo piensas celebrarlo? ¿Acostándote con algún otro empleado? ¿O simplemente te vas a limitar a una larga borrachera de fin de semana? Recoge tus cosas. Sin prisas. Puedes coger también mis maletas si te hace falta espacio. Ah, y antes de irte, pásate por aquí, por favor. Tengo algo para ti. ¿Te gustará? Veo que me has hecho caso. Si necesitas más maletas. De todos modos, si se te olvida algo, llamas y te digo cuándo puedes venir a recogerlo. Llamo a mi propia casa. ¿Tu casa? Maika. Maika, quizá antes estuve muy llente, lo reconozco. Pero... Pero tú eres así. No, en serio. Estaba furioso. Todo esto es muy absurdo. ¿Qué estamos haciendo? ¿No lo has notado? Estamos empezando a divorciarnos, Alfonso. No digas esas cosas. Estamos pasando un mal momento, es verdad, pero... Pero da la casualidad de que por fin me he dado cuenta de que jamás me has querido. Así que déjate de cuentos, Alfonso. Maika. Cállate, por favor. Me conozco tu repertorio de memoria. Son muchos años. Y son muchas las oportunidades que nos hemos dado hasta que he comprendido que lo único que has estado buscando todo este tiempo era mi dinero. ¿Tú qué cosas dices? Es inconcebible que pienses que yo... Inconcebible. He estado hablando con un abogado. Ahí tienes esos papeles. Fírmalos, por favor. Pero esto es un acuerdo de separación de bienes. Exacto. Para iniciar los trámites del divorcio. ¿Pero por qué me tomas? Me dejas sin nada. Yo no firmo eso ni loco. Olvídate. Y olvídate también del divorcio. Los firmarás. No seas estúpida. Lo harás. Porque si no, pediré la exhumación del cadáver de mi padre. ¿Para qué? No puedes hacer eso. Tú misma dijiste que era espantoso. Sí. Es un espanto. Pero solicitaré que le hagan la autopsia. Tengo fundadas razones para pensar que mi padre no murió de muerte natural. Maica. Maica, cariño. por el amor de Dios te has vuelto loca. Lo que estaría si permito que accedas a un solo céntimo de su herencia. Y hay algo más. O firmas ahora mismo o aprovecharé mi entrevista con la policía para contarles tu relación con el doctor Molina. Maica, no juegues con esas cosas. Y también les explicaré lo que hiciste después con su cadáver. ¿Recuerdas? Harías eso. ¿De verdad? Lo estoy deseando. Y por si te pasa por la cabeza alguna mala idea, te advierto que tengo una relación de todo lo sucedido guardada en una caja de seguridad que comparto con un amigo en un banco. si me ocurriera algo ya sabes. Toma. Usa esta pluma. Era de mi padre. ¿De verdad? ¿De verdad? No. 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 No.